Cuba Información Estamos en una semana realmente histórica en La Habana. Se están produciendo estos días las conversaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos tras anunciar que iban a reanudar sus relaciones diplomáticas. Estos días hablan fundamentalmente de temas migratorios pero también de la posibilidad ya del anuncio de que va a haber embajadas tanto de Cuba en Washington como de Estados Unidos en La Habana. Vamos a hablar sobre este asunto, vamos a hablar también de la visita previa de seis altos representantes legisladores estadounidenses del Partido Demócrata que han viajado a La Habana y vamos a hablar también de las medidas aprobadas, presentadas por el presidente Barack Obama en torno a la flexibilización de algunas medidas sobre todo de viaje a la isla. Bueno, pues vamos a hablar de esto con varios compañeros. Tenemos en primer lugar a Volker Hemsdorf. Volker, ¿cómo estás viendo tú todo este proceso y lo que está ocurriendo sobre todo esta semana? Bueno, como tú dices José, yo creo que es de verdad un momento histórico porque Cuba ha luchado más que 50 años para quitar el bloqueo. Todavía falta, no está quitado, hay que ser claro, pero el primer pedazo está hecho. Y eran dos cosas que han pasado en el día 17 de diciembre, el día de San Lázaro allá en Cuba, que es muy importante, y que el presidente Barack Obama en Estados Unidos dice primero que el bloqueo ha fracasado, una cosa que han pensado que cuando han pensado con el bloqueo, que dicen en unas semanas, en unos meses con nuestro poder, vamos a, este pueblo va a hacer las rondillas, y mira ya, que ahora tenían que decir ellos que ha fracasado. Y la segunda cosa, el pueblo de Cuba y muchas personas de la solidaridad, ustedes, nosotros en Alemania, este han luchado para la libertad de los cinco antiterroristas cubanos, ya están en su patria, ya están en Cuba. Cuando tú, yo puedo decir, cuando tú en noviembre dices a alguien, en un mes, los cinco completos van a ser en Cuba, y el presidente de Estados Unidos va a decir que el bloqueo era un fracaso, la gente va a decir, mira, tómate alguna pastilla, o va al médico o algo, nadie puede creer esto. Ya está pasado, y yo creo que con todo lo serio, para el espacio, este es tremendo victoria de Cuba, del pueblo de Cuba, y una victoria que no fueron a las rondillas, no se rinden. Y este es un ejemplo, creo, para ellos, para nosotros, para el mundo entero, que sí puede, uno puede resistir, y ahora viene la tarea, quitar el bloqueo completo, que Obama no puede tomar la decisión, y viene la tarea a defender las conquistas de la revolución, y a defender el sistema, y perfeccionar el sistema de socialismo, que vamos a ser claros, va a ser tremenda tarea. Pero yo creo, el momento es un momento para el pueblo cubano, y para muchos de nosotros un momento de felicidad y de alegría. Bueno, hay que decir que en estas conversaciones en La Habana, se han tratado fundamentalmente temas migratorios, Cuba ya ha dicho que tiene dos peticiones clarísimas, y es que desaparezca la ley de ajuste cubano, esa ley que privilegia a la emigración cubana al entrar a Estados Unidos, mientras expulsa al resto de la emigración latinoamericana, y que se utiliza como motivo político de presión a Cuba, y por otro lado que desaparezca eso que se llama el Cuban Medical Professional Parol, que es ese programa que está destinado a comprar, a sobornar a los médicos cooperantes cubanos que pueden acceder a cualquier embajada o consulado del mundo y pedir asilo político. Esas dos peticiones las ha hecho ya Cuba en esa mesa de conversaciones. Y una cosa importantísima, Ali, y es que Obama en el Congreso ya ha pedido el levantamiento de lo que ellos llaman el embargo a Cuba, del bloqueo a Cuba, que realmente eso sí que es algo histórico, que el presidente de Estados Unidos por primera vez en estos casi 60 años no solamente diga que es un fracaso, sino que vaya al Congreso y diga propongo eliminar el bloqueo a Cuba. Sí, incluso le ha metido un poco más de presión a los congresistas, diciendo que si no se apuren para eso, que si llega a su mesa, él sí lo puede firmar. Entonces quiere decir que él necesita que los congresistas lo hagan más rápido. Es como un triunfo también personal para él, pero como el compañero acabo de decir que han visto que ya era un fracaso y el bloqueo, y entonces hace falta agilizar la cosa para que las nuevas relaciones puedan favorecer tanto a Cuba como a Estados Unidos. Pero yo quiero mencionar también el tema de la ley de ajuste cubano. Bueno, esa ley muchas veces muchos países no lo entendían, aunque uno les dijera que existía esa ley que hacía que los cubanos sí podían salir con cualquier instrumento o cualquier cosa que cogían de Cuba para llegar a Estados Unidos para ser bien recibidos ahí, mucha gente no lo entendía. Y yo conozco gente que trabaja en la inmigración, que le echaban la culpa a Cuba. No, que era Cuba que no dejaba a su gente salir, que era Cuba la principal responsable de la muerte de sus ciudadanos en la costa norteamericana. Bueno, mucha gente no entendía que esa ley era la que favorecía eso. Y todavía con la mejora de las relaciones que están pretendiendo, hay algunos que hay en Estados Unidos que están diciendo, dicen que nosotros ahora vamos a tener los mismos privilegios que los demás latinoamericanos. Entonces, para ellos es otra preocupación. No entienden que, bueno, cómo van a hacer así las cosas, cómo Obama se ha atrevido tanto para quitarle ese privilegio que ellos tenían. Porque llegaban, el latinoamericano cualquiera que llegaba tenía que aprender el idioma y esperar mucho tiempo para poder conseguir el trabajo. Pero el cubano sí llegaba, enseguida conseguía el trabajo y su regularización. Y eso también es difícil que mucha gente lo entienda por allá. Tobías, ¿cómo estás viendo y cómo estás viviendo estos momentos? ¿Y cómo ves un poco el futuro inmediato de estas conversaciones y de este diálogo? Creo que, en primer lugar, hay que ubicarse bien en el escenario general histórico, digamos. Yo creo que hay que reconocer que existe una contradicción histórica, socioeconómica, general muy fuerte entre Estados Unidos y Cuba, por muchas razones. En primer lugar, en primer lugar, que tienen sus raíces en el proceso de la revolución, en el hecho de que Estados Unidos perdió, digamos, la abogacía, para hablar claro, perdió mucha propiedad en Cuba, el acceso hacia la isla de Cuba, pero también perdieron el lugar estratégico, que era Cuba y que sigue siendo Cuba. Esa contradicción existe por una contradicción de intereses globales, sobre todo en el sentido de que Estados Unidos quiere apoderarse de Cuba de nuevo. Ahora, esa contradicción no ha dejado de existir por el paso que dio Obama al darle la razón al gobierno de Cuba. Lo que sí es nuevo, o sea, hay un giro estratégico en la actuación de Obama. Y yo creo, yo siempre digo que, a lo mejor, aparte de la liberación de los cinco héroes, el simbolismo más importante, o sea, el hecho simbólico más importante del 17 de diciembre fue la declaración, o sea, las declaraciones paralelas de dos jefes de Estado a la misma hora por la televisión de su país, reconociendo al otro como jefe de Estado legítimo de un país. Yo creo que nosotros, o sea, hay que, si uno se pone, se mete a estudiar un poco la historia de Estados Unidos, las características, la forma de pensar del imperialismo norteamericano, enseguida se da cuenta del momento histórico que era eso. El trato igualitario. Reconocer el gobierno cubano como un gobierno legítimo. Y eso es, yo creo que también eso fue, por ese hecho, por ejemplo, una parte, porque es una pequeña parte, ¿no?, de los cubanos que viven en Miami, en otro lugar de América, de Estados Unidos. Por eso se pusieron tan furiosos. También por la liberación de los cinco, por ese hecho de haber reconocido el gobierno de Cuba como un gobierno legítimo, se pusieron tan furiosos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo pienso que hay que entender que estamos hablando de un panorama muy complejo. Hay muchos intereses, incluso contradictorios, dentro de Estados Unidos. Obama está jugando una carta y le están haciendo mucha resistencia dentro de Estados Unidos. Los conservadores, pero tampoco todos los conservadores siguen la misma estrategia. Algunos se resisten o rechazan por completo las mismas conversaciones. Algo parecido pasa con el sucursal de la extrema derecha de Miami en Cuba. Por ejemplo, las damas de blanco rechazan las conversaciones. Es una cosa. O sea, ahí han pasado cosas increíbles. Disculpe si me extiendo un poquito, pero hay que realmente ubicarse bien en el escenario. El día después, creo que fue el día después del anuncio de Obama, el jefe de la USA dimitió. ¿Cómo se explica eso? Porque se supone que el jefe de una organización de USA, que supuestamente es una organización que presta ayuda humanitaria a otro país, debe estar de fiesta. Se supone, pero él limite. Entonces, ¿por qué? Porque realmente eso es una mezcla de muchos intereses, incluso de postura muy violenta, agresiva, en contra de Cuba. Ahora, a lo que voy es que yo creo que hay que entender que ahora ese proceso de conversación es un proceso muy contradictorio. Y a partir de ahora, algunos, como la fracción de las damas de blanco, rechazan por completo el proceso de conversación. Eso, esa posición va a pedir fuerza, por supuesto. Hay otra posición, que es la oposición de Obama, que Obama está buscando algo. Él está tratando de cambiar, o sea, debilitar la posición del gobierno cubano. O sea, él quiere debilitar la posición del gobierno cubano y es patidario de la idea de que para lograrlo hay que empezar con el paso de reconocer el gobierno. Fíjense qué interesante es eso. Está la otra posición de las personas que dicen que eso fue un error, que no se le puede. Entonces, ¿qué le van a hacer trabas a partir de ahora a ese proceso de negociación? ¿Y cómo lo van a hacer? Van a, o sea, van a, digamos, los más inteligentes, por esa parte de los conservadores, de los falcones, ¿no? En Estados Unidos, van a empezar a pedirle cosas a Cuba, al gobierno de Cuba, que el gobierno de Cuba no puede nunca admitir para así chivar el proceso. Yo creo que para, yo no puedo dar una interpretación completa del proceso porque no tengo realmente el nivel de información, pero yo creo que para poder entenderlo bien hay que poner ese proceso en el panorama que es tan complejo y que tiene mucha contradicción de intereses, sobre todo en Estados Unidos. Sí, es verdad porque, como él dice, hay muchos que ya están pidiendo que haya multipartidismo en Cuba. Y entonces, ya inmediatamente es difícil que en Cuba se pueda hablar de un multipartidismo porque hay un partido, el Partido Comunista de Cuba que está ahí y que todavía no ha sido desautorizado por el pueblo, ¿no? Y entonces, eso es uno de los problemas. Pero también quiero regresar con el caso de las migraciones. Ha mencionado la USAID, que es la que ayuda, por ejemplo, más a la Organización Internacional de las Migraciones. Y entonces, existe un caso de contradicción entre la propuesta que la misma Organización Internacional para las Migraciones hace y lo que aplica en Cuba. Por ejemplo, que no se puede hacer tráfico de personas, pero con la Ley de Ajuste Cubano, por ejemplo, se facilita ese tipo de tráfico. Pero a la vez, es como buscando otro pretexto para acusar a Cuba. Es desde Cuba donde se hace ese tráfico de personas. O es desde Cuba que se cobra para enviar a la persona a Estados Unidos. Sin embargo, lo que favorece eso es la Ley de Ajuste Cubano. Y entonces, muchas cosas todavía que hay que... ¿Hm? 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 ¿Hm?